de las noticias del interior y es que una mujer le prendió fuego a la vivienda en que vivía con sus hijos por alegados problemas con su pareja. Pero como nos cuenta nuestro corresponsal en San Cristóbal, Agustín Sánchez, en el siniestro resultaron quemadas tres viviendas más. La mujer, solo conocida como Angelina, tomó la decisión de quemar la vivienda donde vivía con sus tres hijos por problemas con su pareja, hecho registrado en los refugios de Alfa 4, de San Cristóbal. Como tú no tenías conmigo, yo voy a prender a los tres muchachos del diablo eso ahora mismo. Yo creo que la tipa está relajando. Cuando salgo del baño, yo veo la casa en fuego, en fuego. Cuando voy y agarro a mi muchachito, saqué a mis tres muchachitos, la casa no había tiempo ya para pagarla. Además de la vivienda de Angelina, tres más resultaron totalmente quemadas por el siniestro, por lo que hoy los dueños piden que se castigue a la mujer. Por culpa de una vagamundería, de una drogadita. Y la otra hija mía con cinco muchachos la metió a fuego a la casa con todo. Aquí nosotros estamos viviendo momentos crísticos. Perdí la cama, perdí el comedor, estufa, todo, todo, todo. Lo interesante de este caso es que a pesar de que el mayor disla de la Policía Nacional apresó a la mujer corriendo por unos matorrales, esta en cuestión de minutos se fugó de la dotación policial. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Seguimos con el cuerpo especializado en seguridad turística y agentes policiales que apresaron a tres estadounidenses y una canadiense que filmaban escenas para una película pornográfica en el parque Las Flores de Sosúa, provincia de Puerto Plata. Los detenidos son los estadounidenses Alfonso Coleman, de 31 años, Todorius Duques, de 26, Joseph English, de 25 y la canadiense Teodora Chonamora, de 29. En un video se observa que las fílmicas pornográficas se hacían delante de niños. La policía informó que la doméstica de la madre del senador Hans Bilouf está involucrada en el asalto de que fue objeto. Dina Sevedo nos amplía la siguiente información. Según versiones de la dama, el desaprensivo aprovechó que una persona del servicio saliera próximo a las 5 de la mañana a recoger el periódico al patio para penetrar a la residencia. La señora fue a mi cuarto, diciendo, llorando, doña, doña, y yo me senté en la cama y ya vino el hombre encapuchado con una pistola, un revólver, ya no sé esa cuestión, y me dijo, ábrame la caja. Fue el primero que me dijo, y no hables. Le abrí la caja, suavemente, se llevó todo el dinero que había, todas las prendas, había en pesos y en dólares. Por suerte que no le hicieron nada, la amarraron, se llevaron lo que ellos estaban buscando. Asimismo, indicó que el presunto delincuente, luego de sustraer sus pertenencias, le pidió llamarle un taxi, procediendo después a atarla de pies y manos. Yo le llamé un taxi, que me pidió, se lo llamé suavemente, vino, se fue, yo no supe nada de eso, yo estaba todavía en la cama amordazada, la muchacha, ábrame la puerta, le dijo a la muchacha, le abro la puerta y se fue. Aunque la dama condenó los altos niveles de inseguridad que se viven en el país, el senador minimizó la situación, indicando que en países desarrollados se viven situaciones peores. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias, Telemicro. Madres solteras protestaron a orillas de la autopista Duarte en demanda de que se les permita continuar vendiendo alfombras y que cesen las agresiones de parte de una empresa para que éstas abandonen el lugar. David Daniel Rodríguez amplía en la siguiente información. Decenas de mujeres que se dedican a la venta de estas tradicionales alfombras, elaboradas a mano con sacos y telas, protestaron en las inmediaciones de la autopista Duarte a la altura del kilómetro 78, paraje Ingenio Sonador, ya que aseguran están siendo maltratadas y amenazadas por representantes de una fábrica de venta de pollos, quienes además les impiden realizar sus ventas. Lo que hago es que manda la gente aquí armado, en carro negro, sin placa, amenazando, con pistola en mano, cuchillo en mano, bolígrafo, amenazando a nosotros. Estas mujeres, algunas con lágrimas en los ojos, indicaron que llevan años vendiendo sus alfombras en ese lugar, logrando así colocar un punto de venta importante para mantener a sus hijos y pagar alquiler, y algunas hasta la universidad, de lo que les ganan a las alfombras. El equipo de noticias Telemicro intentó conversar con algún representante de la empresa, pero esta permaneció cerrada, en tanto que las vendedoras albergan la esperanza de poder continuar vendiendo las alfombras a orillas de la autopista, ya que consideran el espacio que usan no es propiedad de la pollera, sino más bien un espacio público. En Ingenio Sonador, provincia Monseñor Noel, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Atemorizados están residentes de varias comunidades en Cotubí, debido a que las sustancias tóxicas acumuladas en la presa La Cola comienzan a penetrar a sus hogares, y como nos cuenta el Bania Flores, esas sustancias son fruto de los trabajos de la empresa Baricol. Estamos constantemente viviendo una pesadilla. Cada día crece la incertidumbre de quienes viven en las comunidades cercanas a la empresa minera Baricol, por el desbordamiento de la presa de La Cola, en las que caen las sustancias tóxicas de la referida empresa, poniendo en peligro la salud de sus residentes. La vida nuestra está en peligro, está en un peligro total, con el temor de que amanecemos invadidos de agua, y a través tenemos miedo con la alimentación que tenemos. La directora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, también visitó el lugar y consideró que estos comunitarios están al filo de la muerte debido a que el agua para regar los productos es utilizada de la referida presa. El peligro es el desborde de la presa de Cola, que son aguas contaminadas, envenenadas, y que afecta la producción y la vida de las personas. Según un reporte del corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, esta situación está afectando a los residentes de las comunidades de Toca, Las Lagunas y La Cerca. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Pasamos con el Ministerio de Medio Ambiente en La Romana, que está creando nuevos espacios ecológicos en favor de la población. Más detalles con nuestro corresponsal Ambrosio Rodríguez. Con la intención de preservar el medio ambiente, la directora de ese ministerio en La Romana, Mónica Lorenzo, dijo que luego de que por instrucciones del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, fue declarada como área protegida el área de Río Dulce. Posterior a esa decisión, ahora le toca crear nuevos senderos para que la población de esta ciudad pueda ejercitarse en bicicleta. Es un compromiso que hemos hecho con la provincia de La Romana y que además hemos recibido todo el apoyo del excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que nos ha dado instrucciones de trabajar por la conservación, la preservación de los recursos naturales, por supuesto el ministro, el doctor Bauta Roja, el ministro de Medio Ambiente, que ha dado todas las facilidades. Cabe destacar que este nuevo parque ecológico cuenta con más de 60 tareas de tierra que ahora están siendo custodiadas por el Ministerio de Medio Ambiente. En La Romana, República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. Es momento de conocer las informaciones internacionales a cargo de nuestra compañera Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Muchísimas gracias, Rosani. Feliz noche. Iniciamos este bloque internacional en Venezuela. Y es que decenas de presos movilizados por el gobierno se manifestaron este viernes frente a la Fiscalía en Caracas en apoyo a una demanda por el presunto uso de sus firmas a favor de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Iniciamos. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue al juez Sergio Moro por supuesto abuso de autoridad, según informaron fuentes oficiales. Al menos siete nuevos casos del virus del Zika relacionados con viajes se registraron en Florida, al tiempo que aumentó a 156 el número de personas infectadas, según datos suministrados este viernes por el Departamento Estatal de Salud. Los equipos de búsqueda de los restos del avión Ejit Air, silestrado el pasado 19 de mayo en el Mediterráneo, hallaron este viernes la segunda caja negra. Este componente fue localizado un día después de que fuera encontrada la caja negra de la cabina que registra las conversaciones mantenidas entre los pilotos. Figuras públicas y miembros de diversos sectores en Puerto Rico se reunirán el próximo día 25 en un homenaje por los fallecidos y heridos de la matanza en la madrugada del pasado domingo en Orlando, Florida. La playa Lacustre de Disney en Orlando, donde el niño de dos años fue arrastrado por un caimán y luego encontrado muerto, comenzó a ser cercada este viernes. Rosani, con esta información me despido. Buenas noches y feliz fin de semana. Regreso contigo. Julieta, gracias a ti también. Feliz fin de semana. Seguimos. Al volver, les contamos qué dice la Procuraduría sobre los ayuntamientos. Y lo que revela Narciso Isacón desde el fantasma y su esposo. ¡Suscríbete al canal!